¡Suscríbete al canal! Un saludo exacto para iniciar este programa donde solamente atendemos temas de gran trascendencia, analizamos precisamente qué es lo que ocurre en torno a estas situaciones que realmente nos preocupan en Oaxaca. Esto es Espacio Ciudadano, estamos transmitiendo en la señal 152 de ICI. Y le recuerdo, nos puede seguir totalmente en vivo a través de Internet. La dirección se la dejo a continuación, www.mbmtelevisión.com. Una línea directa, 205-6300. Nuestro contacto aquí en el estudio, si lo prefiere, mensajes de texto, 951-172-5797. Y claro, que las redes sociales siguen siendo instrumento importantísimo para que usted se entere de todo el contenido que tenemos en la programación de MVM Televisión. Y por supuesto, en Espacio Ciudadano. Las dos cuentas van a aparecer en unos instantes más ahí en el monitor de su televisor. Para que usted las tome en cuenta, puede proponernos algunos temas, interactuar y bueno, enterarse de todo, todo lo que traemos hasta este foro de televisión. Espacio Ciudadano inicia en punto de las 12 horas del día con la presencia de nuestro invitado del día de hoy, Juan José Moreno Sada, militante del Partido Revolucionario Institucional. Recientemente dejó la 62 legislatura, fue diputado local en este congreso pasado, diputado federal, por supuesto, presidente, expresidente nacional de la Canacintra. Y bueno, ingeniero químico, pero también ciudadano. Y nos decía hace algunos instantes también agricultor, gente dedicada al campo, conocedor de este sector tan importante para el país. Y que bueno, también requiere muchísimo, muchísima atención del sector del campo. Juan José Moreno Sada, con él vamos a estar platicando de varios temas interesantísimos el día de hoy. El tema de educación, que no podemos dejar a un lado, por supuesto, conocedor de esta situación que se presenta en Oaxaca y en el país. El tema del nuevo gobierno, el gobierno que encabeza Alejandro Muradino Josa, la composición de su gabinete. ¿Qué es lo que esperan los ciudadanos con este nuevo gobierno después de dejar ya atrás la administración de Gavino Cue Monteagudo? ¿Cuáles son las expectativas que genera la presencia de esta nueva administración para la ciudadanía de Oaxaca? Bueno, pues de esto y más vamos a estar platicando el día de hoy con nuestro invitado Juan José Moreno Sada, a quien saludo afectuosamente. Bienvenido. Muchas gracias. A la orden. Como siempre. Pues es un gusto platicar con usted nuevamente, licenciado Juan José Moreno Sada. ¿Por qué no empezamos a tocar ese tema, el panorama político que hay en Oaxaca ante este reposicionamiento del Partido Revolucionario Institucional, recuperando primeramente la gobernatura del Estado y bueno, ya la toma de posesión de Alejandro Murad como tal? Que ya fue y bueno, indudablemente que en la democracia se gana y se pierde y gracias a haber tenido un candidato con un perfil joven, joven talentoso y por otro lado, bueno, toda la estructura del partido estuvo trabajando para ganar las elecciones como cualquier otro partido. Al final de cuentas las elecciones se ganan con votos y el PRI en este caso de la última votación ganamos con un buen margen y hoy, pues hace escasamente una semana, tomó posición el nuevo gobernador constitucional del Estado de Oaxaca y pues ya está trabajando, está recorriendo una serie de lugares y dando banderazos de las unidades móviles. Por ejemplo, que para un servidor fue un instrumento muy interesante para un Estado como Oaxaca, con su orografía tan compleja, lugares tan apartados, con más de 12 mil comunidades, pues es un reto enorme el que podamos llevar cierto tipo de servicios a todo el Estado. Un instrumento desde luego son las unidades móviles que hoy las acaba de arrancar ayer. Ayer está haciendo el anuncio oficial el Secretario de Desarrollo Social que va a tener la responsabilidad. Anda en ese tema, me he enterado que está recorriendo varios lugares de Oaxaca, precisamente dando este servicio tan importante. Con esto, bueno, la gente... Las unidades móviles, acuérdense que está totalmente en el tema de salud. Claro. Con eso la gente no tiene que venir hacia la ciudad con estas audiencias públicas que tuvimos durante esos seis años y que realmente parecían solamente... Mítines. Mítines y además como buzones de queja, ¿no? No, yo creo que este arranque de este instrumento tan preciso para apoyar a la gente son los temas que se deben de multiplicar en todo el Estado. Un Estado como Oaxaca, repito, con una horografía tan difícil, pues no es fácil. Es un reto enorme, pero ya se está haciendo. Lo importante es arrancar. Arrancar. Y parece ser que... Juan José Moreno Sada, tanto que a Alejandro Murat lo llegaron a calificar ya como el caballero de la noche por la forma en que toma posesión, sorprendiendo prácticamente a todos. Nos despertamos a las cinco o seis de la mañana, vemos los teléfonos celulares y nos enteramos que, pues ya, era el gobernador en funciones. En lo que a mí, mi opinión personal, el punto clave fue evitar la confrontación. Porque sí teníamos un panorama complicado. Yo creo que esa parte fue una parte muy, muy importante y que tomaron la decisión más adecuada. Y no solo eso, sino que a las siete de la mañana entró a Palacio. Que quieras o no, es emblemático. Ahí han estado los poderes durante muchísimos años. Y desde luego, pues, tuvo esa parte de entrar a Palacio y estar ahí trabajando y recibiendo y haciendo lo que tenía que hacer en cuanto a conformar su gabinete. Y bueno, y por otro lado, luego salió caminando también a saludar a la gente. Y, pues, el mensaje de la apertura del diálogo, pues yo creo que es el camino adecuado. Y lo hemos repetido muchísimas veces, que el diálogo, obviamente, el diálogo efectivo es el que tiene que prevalecer. ¿Por qué? Porque la ciudadanía está cansada ya. Está cansada de tanto... Pues, obviamente, han estado de moda los bloqueos. No es posible que en un día haya tantos bloqueos. En una ciudad tan histórica y, sobre todo, tan cultural y donde parte de su estructura económica es el turismo, no podemos matar a la gallina de los huevos de oro. Entonces, esto ya también hay un hartazgo que hay que parar. ¿Cómo? Con diálogo, con acuerdos. Y esto, pues, desde luego, es el camino que está siguiendo el gobernador Alejandro Murat. En algunos casos da la impresión de que Alejandro Murat va pisando piso firme, sabiendo bien hacia dónde va a enfocar su atención, pero por otro, por el lado de la composición de su gabinete, nos da la impresión de que está designando a gente equivocada en algunos cargos. Bueno, mire, en esto yo, mi opinión es que nunca hay gente equivocada hasta que no se demuestra. Lo contrario. Puede ser gente muy valiosa en un momento dado y que no sea la adecuada para ese, y viceversa. Personas que a lo mejor dicen que este no es adecuado y hace un gran papel. ¿Equivocada en el sentido de los escándalos de corrupción en los que se han visto inmersos? Por ejemplo, el caso de Sofía Castro, el caso de Alejandro Avilés, por ejemplo, y como ellos, algunos otros. Bueno, en eso yo no estoy de acuerdo, porque yo creo que aquí hay mucha especulación y muchas, yo le llamaría hasta envidias que se dan. Y desde luego es muy atrevido y muy audaz andar levantando cierto tipo de acusaciones sin tener las pruebas, porque muchas veces no se tienen las pruebas y además están los mecanismos y el que no esté de acuerdo o que sienta que ese dinero fue robado o que tal propiedad o lo que sea, que lo demuestre y que haga la denuncia. Yo creo que esto es lo que también nos ha afectado mucho a Oaxaca, al pueblo oaxaqueño. Que hay muchas intrigas, muchos falsos y gente que de veras hace aseveraciones muy atrevidas y que desde luego los mecanismos judiciales tendrían que ser los que atiendan ese tipo de situaciones. Porque si a mí también me dicen algunas situaciones, yo los voy a denunciar también, al final de cuentas. Pero no podemos caer, perdón, perdón, no podemos caer en una sociedad como la de Oaxaca a andar en ese tipo de situaciones. Aunque dicen que el que calla otorga. Y en ese caso muchos de esos funcionarios sobre los que han recaído este tipo de acusaciones jamás han aclarado ante las autoridades ni han comparecido ante ellas precisamente para dejar en claro esas situaciones. Vámonos con el caso de Alejandro Murat. Evita precisamente la confrontación en Oaxaca. Teníamos un panorama muy complicado. Tenso, tenso. Por supuesto, tenso. La CTM por un lado, los maestros por el otro. Una sociedad que los días previos a la toma de posesión prácticamente dejó de realizar sus actividades. No abrieron muchos comercios. Y los tenían secuestrados casi. Sí. Los trabajadores del gobierno del estado suspendieron actividades. Una ciudad que parecía domingo entre semana. Y bueno, nos sorprende a todos la forma en que se toma posesión. Esto le da cierta tranquilidad a las aguas. Permite que tomen su cauce. Por supuesto, porque además se cuidaron, digamos, la parte legal. Y en este caso tenemos un gobernador legalmente electo, ya tomando protesta ante la mayoría de los diputados. Eso es parte fundamental de cuidar la parte legal. Esto ya está. Ahora lo que viene es el trabajo. Lo que viene es toda la campaña intensa que hizo Alejandro Murat. Y me consta lo intenso en cómo lo vivió, cómo lo sintió. Y en lugares, la verdad, mis respetos porque tuvo esa energía y ese transmitir el tema de la cordialidad y el trabajo. Entonces, ya arrancó, ya arrancamos como ciudadano oaxaqueño. Estamos en un gran optimismo de que los grandes proyectos de Oaxaca se van a llevar a cabo. Y hay algunos pendientes, y ya los anunció, que es terminar las dos carreteras, que son la infraestructura. Es parte fundamental para jalar el desarrollo. ¿Y qué significa jalar el desarrollo? Bajar los índices de poder. ¿Y ya también tocó el tema? Si no tenemos esas grandes estructuras, esa infraestructura, obviamente el avance va a ser más lento. Claro. Pero con ese tipo de decisiones y con el apoyo federal y también haciendo un llamado a la institución privada para que venga a invertir a Oaxaca, con esos dos elementos podemos en seis años darle un buen jalón económico a Oaxaca y que disminuya los índices de pobreza y que haya empleos remunerativos. Eso es lo que esperamos en Oaxaca. Ahora, auditorio, hacemos una pequeña pausa. Hoy nos acompaña Juan José Moreno Sada, exdiputado local en Oaxaca, también exdiputado federal y, por supuesto, expresidente nacional de Canacintra. Antes de irnos a corte, le recuerdo que el buen gusto doble lo mejor en equipos de novia, 15 años, primera comunión y bautizos. Lo espera en cualquiera de sus sucursales en la ciudad de Oaxaca. Vamos y regresamos. ¡Gracias!